Hey que onda chicos como estan? espero que esten bien porque yo estoy super genial hoy estamos en minecraft en el juego que me han pedido muchos y pues bueno aqui se los traigo y tambien como pueden ver tengo mas cosas chetadas lo otro lo pedi porque un creeper me exploto la casa y tuve que buscar otro sitio para poder como se dice? para poder tener otra casa esta es nueva asi que capaz que no la tengan y por aqui encontre una mina que 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 era como rara porque habian como unas cosas miren ahora se los muestro habian como unas cosas de araña asi donde nacia la araña mas o menos y es como esto habian dos cofres aqui con libro encantado y con hierro y cosas asi y habian un bloque con una araña dentro y salian varias arañas no se que es pero bueno tambien encontre oro y por eso me hice estas cosas que tengo esta manzana y me hice mi casa no se que objetivo voy a hacer hoy pero voy a buscar materiales y voy a cortar el video porque capaz que lo encuentre bueno chicos acabo de minar y aqui encontre hierro voy a picarlo porque creo que me se me daria muy bien para oh mira hay mas oh uy que hay harto a ver mas hierro por aqui mas hierro por aqui mas hierro por aqui mucho hierro mas hierro ok ahi esta bien ya uno dos tres otra piedra que hay mas hierro uy que harto hierro voy a seguir buscando a ver si me encuentro algo mas acabo de picar aqui y encontre oro ojala me encuentre diamantes seria brutal para hacerme mas para hacerme mas de estas cosas tambien me hice una de estas metas de esas mesas de engandamiento oh que harto en serio voy a cortar el video de nuevo a ver si me encuentro algo mas chicos esto es impresionante porque acabo de encontrar diamante y encuentro escucho algo acabo de encontrar diamante es como wow osea que hay mas en el suelo dios diamante voy a ser rico y eso no mas ah muy poquito diamante pero igual le agradezco que tengo mucho voy a calentarlo a ver que porque voy a ver voy a ver si me puedo hacer una pechera o algo un peto voy a quemar el hierro pero no tengo combustible asi que voy a combustible ah puedo ocupar esta madera y voy a echar aqui todo el hierro que tengo lo voy a echar voy a echar todo el hierro porque dios este es como wow esto es como what the fuck ah esta alumbrando ok mejor hay un cerdito lo voy a matar mare cerdito lo empuje y lo mate ok escucho arañas no se si hay arañas arriba de mi casa o que voy a ver tambien voy a quemar arena porque me dijeron que quemando arena se hacen vidrios asi que voy a intentarlo cuando se se haga todo el coso este a ver arena tengo tengo ocho de arena no es malo igual necesito hay arañas no se esta haciendo de noche mas encima aqui deberia ser no se ponerme un cofre o algo ui ok si muero no hay problema porque aqui tengo mi camita y voy a dormir quiero dormir quiero dormir quiero dormir no ahi esta ah voy a cortar esto ya uff cuantos mensajes no se que hacer hay que ir un cerdito bebe voy a matarlo odia los cerditos muere aunque soy el de historia mod los odio muere muere tu tambien cerdito no quede cerdito toma vi otro otro animal no encuentro asi que aqui tambien encontre una mina pequeñita no tiene piedra pero no tiene piedra pero voy a cortar el video a ver si me encuentro algo ok chicos acabo de darme cuenta que no tenia una pala asi que me hice una pala super noob de piedra asi que eh donde esta no la tengo no la tengo no la tengo no la tengo no 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 yo quiero mi palita quiero mi palita mi palita ok ah no no deberia tenerla pero no la tengo si no tengo si no tengo pala por 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 bueno me voy a hacer una de estas y una espada mas de diamante oh mira tengo un pedo tengo que soltar cosas estos libros no me sirven de nada asi que los voy a botar en el mar porque no me sirven de nada nadie asi que vamos a botar los libros muere muere vamos a botar estas cosas en el agua porque yo no las quiero vuela 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 bueno ya los boté asi que creo que ahora me puedo poner mi armadura asi me puedo poner mi armadura asi ahora tengo una armadura y dos palitas y me voy a poner una armadura oh si ahora estoy un poquito mas protegido y voy a dejar esto cerrado porque tengo miedo asi que voy a entrar aqui porque parece que esto es una mina asi que voy a chicos esto lo dejamos hasta aca para el proximo video asi que chau chau nos vemos en la proxima